¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Les saluda como siempre su compa TJ o como muchos de ustedes me llaman últimamente el sultán del gaming. Así es de que, pues el día de hoy la verdad quería, quiero compartir con ustedes, no quería, quiero compartir con ustedes la experiencia de ingresar estos códigos que me venían incluidos en la edición precisión de el Call of Duty que es esta, déjenme agarrar la caja por acá, déjenme agarrar la caja para mostrarles es esta edición del Call of Duty, la versión precisión que muchos de ustedes ya vieron el unboxing que está aquí en el canal y pues venían estos códigos amigos que la verdad he estado jugando desde que salió el juego y la verdad me había olvidado de estos códigos de hecho estos ya están un poco maltratados, de hecho de que anduvieron por aquí y por allá de hecho unos tienen hasta, uno tiene como hasta salsa valentina embarrada aquí de los churritos que me estuve por aquí atascando como un buen gordo profesional que soy y pues están hasta arrugados, se mojaron y dije ¿saben qué? dije pues bueno voy a ingresar los códigos a ver que, aunque aquí dice que uno que es el Operator Pack, sí, o paquete de operador, aquí está, pero pues no sé lo que me va a dar dice aquí que vienen unos skins o como personajes, algo así y aquí viene otro código que creo que dice, pues nomás dice que es contenido tiene forma como de un calling card o que le llaman tarjeta de visita en el juego y pues quería hablarles, pues voy a canjear estos códigos y quisiera vivir la experiencia llevándomelos conmigo, sí, a que vayamos todos ustedes que me hacen el favor de ver este canal de picarle play ahí y ir todos juntos como uno solo a ver qué es lo que traen estos códigos que han andado aquí rodando en mi escritorio y que por aquí, por allá y la verdad ya ni me acordaba que los tenía, sí, esos van a ser los códigos que vamos a canjear además de que le vamos a echar un vistazo a ver de qué se trata por aquí hablando de canjear códigos, qué te dan estos códigos de esta nueva promoción de Doritos que dice que te da, que dice, desbloquea doble experiencia con cada código sí, y que puedes ganar doble experiencia por un año así de que aquí ya me preparé y que si no me preparé, miren todos los empaques que tengo aquí de Doritos miren, sí, este, pues como les digo, como buen gordo profesional aquí tengo varios códigos, así de que acompáñenme a descubrir qué rollo con todos estos códigos, de qué se trata para empezar a ver qué nos dan estos vamos a decir de que, pues vámonos para acá a la consola a canjearlos, a ver qué es lo que nos va a dar muy bien amigos, pues ya estamos aquí listos para aquí en la consola bueno, ahí tenemos la vista del canal, hay que promocionar y pues vámonos a lo que es la tienda sí, al store vámonos aquí a la tienda vámonos a donde dice aquí usar un código y vamos a canjear primero este que tenemos aquí que es el llamado operator pack, mírenlos cómo están ya todos, este está medio dañado, pero bueno vamos a proceder a ingresar el código bueno amigos, pues ya hemos ingresado el código y vamos a ver qué nos va a dar ok, esto es lo que obtendrás Call of Duty Modern Warfare, paquete de cuchillo táctico y operador agregado para Call of Duty Modern Warfare, al seleccionar confirmar acepta los términos de venta Microsoft, sí, arre vámonos, vamos a canjear el siguiente código que es este que está aquí Modern Warfare y pues nada más dice miren, este es el que tiene embarrado hasta chorizo ahí, no sé qué era, Valentina, no sé salsa Valentina, pero bueno, vamos a ingresarlo y vamos a ver qué nos da muy bien, ok, hemos ingresado entonces el código de este que es como un calling card una tarjeta de visita que le llaman, miren, si no me creen, aquí se ve el daño, se mojó, le cayó chorizo, no sé qué más les digo que ya ni me acordaba y dije, bueno, vamos a hacer un video para ver qué nos da aquí dice, esto es lo que obtendrás, Call of Duty Modern Warfare, tarjeta de visita dice Activision agregado para Call of Duty, ok, vamos a confirmar ok, bueno, ya cargó por fin, entonces vamos a ingresar me imagino que lo que nos dio va a ser para el multijugador, así de que ahorita vamos a checar este rollo del multijugador todo eso es lo que incluye por ahí el código si, dice escopeta, calling card, hang gun operator uniform calling card, assault rifle rifle de asalto ok, bueno, pues si trae bastantes cositas el código, no sé ustedes qué les parece si, este, ahí que comentenmelo por ahí en la caja de comentarios y pues, no, creo que eso ya los tenía de hecho, para que, ya soy nivel 39 y no había canjeado yo el código, no jejeje ah, miren, aquí está el cuchillo creo que, a ver, vamos a ah, la armería aquí, ah, aquí está este es el cuchillo que se llama silencio azul o blue silence si que la verdad todavía no sé cómo o sea, cuando están las cosas en la armería no sé cómo, cómo se le hace vamos a, a ver el, el, el arma miren aquí está, oye, estaría bueno este cuchillo para un unboxing, no jejeje yo tengo lo que quiero ver es aquí están los, los operadores si ok este ya lo tenía este es el que me desbloqueó Wyatt oh, Wyatt wow, otter órale esto, este está curado este ya lo tenía vamos a ver del, del otro equipo ande jackals este se llama grinch que más dieron ah, miren, este trae como, como un turbante como lo puedes como aquí lo puedes personalizar oh, este es el uniforme el uniforme azul vamos a equipárselo oh ven amigos por eso quería hacer este video para compartirles porque pues este para, para ver de que se trata esto no, porque pues mira cuando marca aquí verde es que tienes algo algo por descubrir pero que más que más hay por descubrir aquí a ver este a ver oh este es el war pig si o el cerdo belicoso un cerdo de guerra ahí está el, el uniforme de war pig que es épico miren, ahí está moradito orale orale carnal oh, este es el traje épico oh ok all guilt up ahí está, miren o sea te conviertes en zacate en maleza y pues para campear más a gusto ahí está ok pues ahí están amigos ahí están ahí está familia este vamos a ver identidad ah, vamos a ver a ver calling cards ah, miren esta es la tarjeta de la que viene ahí endowment se llama que creo si no me equivoco que pues eso lo hacen para ellos ayudar a los veteranos emblemas vamos a ponernos eso vamos a tratar de poner pienso que es lo que me dio en el paquete oh, aquí me parece que hay otra calling card que no, que no he visto por eso está parpadeando verde oh, me sigue ah, aquí está oh oh, es Wetworks trabajos húmedos oh esa está curada vamos a poner esta mejor ahí está ah 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 ahí está bueno pues vamos descubriendo poco a poco si a ver dice armería pues aquí ok este es el arma charlie m4a1 xrk m4 blueprint arma legendaria dice que es nueva y pues dice que ya viene equipada con todo esto que todo esto que vemos aquí en la parte de arriba y pues a ver vamos a ver le picamos ahí para oh oh miren wow está curada esta arma de hecho es la que uso yo ahorita la m4 pero esta al parecer es una variación ahí como podemos verla wow ya 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 bueno ok aquí la cosa es como como este blueprint como como lo hago como lo ah miren aquí está ah aquí está es la escopeta que me dio también es el modelo alfa modelo 680 1337 skit que es común dice pero pues miren ahí está vamos a verla el preview miren ahí está la escopetona el sniper ah aquí está aquí está lo que lo que me dio el código que es este sniper bravo hdr grassy no si que viene ahí pues con sus vendajes ahí camuflajados para que no te vean cuando estás tirado de panza y arrastrándote como serpiente para campear de hecho ahí está el cuchillo miren el silencio azul y pues ahí está este es el sniper que venía incluido está curada me gusta ok y que sigue ok a la la pistola o handgun arma corta es la bravo 1911 javelina si dice que es rara está en azul y aquí también está otra que es la xrk 357 que es legendaria también aquí dice que tenemos el blueprint vamos a verla wow esta pistola tiene mucho poder y miren nada más ahí en negro con el gatillo y el martillo en dorado o color bronce parece pues ya es lo que lo que presuntamente venía en el código este esta creo que ya lo tenía antes de ingresar el código porque esta escopeta creo que nos la dieron a los que jugamos la beta si esta escopeta entonces esta es la xrkm4 ah no pues la escopeta cual era bueno esta que es la hammer o martillo charlie 725 hammer esa es legendaria si entonces aquí podemos ver todo lo que vino ahí en este en este código ahí vimos el blue silence ya lo vieron también y pues vamos a ver que más está en verde pues al parecer este ha sido esto ha sido todo lo que nos dio este código ok bueno pues vamos a a despedir este segmento para ir a ver que rollo con los códigos de doritos espero no les moleste si queda un poco largo este video pero pues yo lo que quiero es para que se entretengan un rato igual que yo aquí descubriendo todos estos rollos de estos códigos de call of duty vamonos al siguiente segmento muy bien amigos pues vamos al siguiente segmento que les tenían preparados que es activar estos códigos que tengo aquí en la mano estos códigos se los dan en la tienda walmart como ustedes pueden ver ahí este en walmart y caso cosa curiosa perdón porque si ustedes compran una bolsa como estas que supuestamente trae los trae los códigos si pues viene un código aquí en la bolsa si que creo que lo traen está aquí miren este es el código que trae en la bolsa así como ustedes pueden verlo y aparte cuando ustedes compran al comprar esa bueno en esta ocasión yo compré dos bolsas y me dieron dos códigos aparte miren dice ahí dice thank you for purchasing you've unlocked additional double exp o sea gracias por tu compra has desbloqueado un este un código adicional de doble experiencia por parte de los programas los programas de mega experiencia de walmart entonces quiere decir que aquí obtuvimos por decir yo en esta ocasión compré dos bolsas que venían marcadas con el código entonces estos dos códigos más aparte estos dos códigos son cuatro códigos que te están dando con la promoción de doritos con las bolsas marcadas aquí en lo que es estados unidos si y pues ahora vamos a ir dice vamos a ir a meter los códigos a ver que tal bueno amigos ya estamos aquí tiene el poderoso y sabiendo google y dice aquí que vayamos a doritos doritos.com call of duty ya está como que por ahí ya como que es muy popular porque ya aquí está la página call of duty modern warfare double xp with every code o sea doble experiencia con cada código aquí está la combinación ganadora para los gamers que es doritos con mountain dew la bebida de los gamers esta combinación ya saben que siempre mountain dew en combinación con doritos siempre están haciendo estos pues promociones verdad a ver accesar códigos ok aquí le vamos a accesar códigos y pero antes ok vamos a meter el código muy bien amigos pues me acabo de dar cuenta que son dos códigos diferentes aquí en la página de doritos call of duty vamos a ingresar los códigos que vienen aquí en las bolsas si como podemos ver ahí ese es el código que se va a ingresar aquí en la página de doritos y este estos códigos este código que te dan en walmart estos códigos se van a ingresar en la página de call of duty entonces por eso me aparecieron esas letritas en rojo pero pues vamos a corregir el error e ingresar el que viene en la bolsa bueno bueno entonces ya ingresamos aquí un código de la bolsa y vamos a redimirlo o a meterlo aquí ahí está ah ok entonces si así era entonces dice gracias por comprar tu producto aquí de la experiencia monton due game fuel doritos doritos y pues aquí está lo que te da dice acabas de obtener con este código 15 minutos y de doble de doble experiencia dice hasta la fecha tienes 30 minutos si es que había metido un código de prueba entonces aquí está vamos a ingresar los códigos que nos faltan a ver cuánto logramos obtener muy bien amigos pues ya después de de estar averiguando por ahí entonces quedamos que estos códigos estas una dos tres cuatro cinco seis bolsas y estos códigos de walmart uno son dos tres cuatro códigos de walmart nos dio un total de al ingresarlos de 225 minutos de doble experiencia aquí estamos en la página de doritos y es lo que nos marca es lo que hemos obtenido con todos esos códigos y pues vamos a ver ahora que tenemos disponible en el juego pues aquí tenemos las mismas fichas no veo yo que que haya incrementado por ahí las fichas pero en fin ahí este vamos vamos a ir viendo a ver cómo es que se gastan por ahí esas esas esa experiencia ok pues hasta aquí llegamos con este segmento así de que acompáñenme a despedir este vídeo muy bien familia pues así llegamos al final de este vídeo que la verdad pues me hizo batallar un poco por ahí esto de los códigos de Walmart y de Doritos que estos pues son en dos páginas diferentes yo pensé que todos iban a ser por aquí en la página de Doritos con todos estos empaques que estuve guardando para compartirles pues este vídeo para que me acompañaran a ver cómo estaba la cosa cómo estaba el rollo con esta promoción de Doritos acá en Estados Unidos para todos ustedes que pues tengan acceso a estos códigos pues ya saben de qué se trata cómo se le hace ya saben si ustedes llegan a comprar en Walmart de acá de Estados Unidos que estos códigos se meten en la página de Call of Duty directamente no tienes que ir a la de Doritos y pues ya vieron también por ahí el contenido de los códigos que ya ni supe dónde quedaron pero bueno ya los vieron ustedes también el contenido de esos códigos y pues espero que este vídeo les haya gustado sobre todo que les haya parecido pues divertido entretenido porque pues a mí me gusta mucho pues informarles entretenerlos sobre todo y pues espero que este vídeo haya aportado algo para todos ustedes ya saben denle like a la campanita suscríbanse compártanlo por todo el mundo mundial y pues no olviden por ahí apoyar mi nuevo canal titulado Bitácora Funko en el cual el día lunes que viene voy a hacer el sorteo de un pico un código de pico de mint y aquí está miren no está raspado ni nada así de que pues vayan vayan ahí les dejo el link en la descripción amigos entonces vayan y suscríbanse muchísimas gracias por todo ese gamer love que siempre me hacen llegar a través de mis redes sociales y pues de esa manera me despido y no les digo adiós sino hasta el siguiente vídeo así de que muchísimas gracias les mando un fuerte abrazo mucho cariño y ya saben aunque muchos la odian y muchos la aman ya saben que yo siempre les deseo lo mejor pero sobre todo happy gaming hasta la próxima chau